Hola clases, seguimos viendo las clases de iniciación, en esta ocasión nos toca las figuras, las blancas, las blancas son una figura musical que en el compás que la estamos trabajando duran dos tempos, listo, en las anteriores miramos lo que es el tempo, el movimiento, el ritmo, la velocidad, vamos a colocar en nuestro rango para que veamos una explicación, mas o menos de las blancas, es cierto, es una figura que duran dos tempos, cada figura musical tiene su sonido y su silencio, esta era blanca y duran dos, una sola blanca, es cierto, recuerden que las sombras procedo diciendo ta, tres, cuatro, ta, tres, cuatro, ta, siete, dos tempos, ta, tres, cuatro, ta, en silencio de blancas, igual manera que la blanca dura dos tempos, pero como el nombre dice, en silencio, blanca, silencio de blanca, listo, son dos tempos, cuento cuatro y lo que vamos a contar, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, Hay muchas maneras de escribir las blancas y varias variaciones. En el momento estamos aprendiendo normalmente a leerlas. Blanca, selección blanca, blanca. Otra variación. Ta, 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 ta. De esta manera podemos escribir otro silencio de blanca para que lo hagamos un poco mejor. Seto. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Entonces ahí tenemos las blancas como una de las mejores cosas que hay en la música. Espero pues que esta clase nos sirva mucho para entenderlas y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!